Hoy me dices que ya no vendrás, que en mi carta tú me mandarás No puedo soportarlo más Sé que afuera tú me vas a amar, hijos hemos de felicidad, junto al hijo que Dios mandará Olvida esos días amor, olvida que fui a la prisión, quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor Olvida esos días amor, olvida que fui a la prisión, quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor Olvida esos días amor, olvida que fui a la prisión, quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor Olvida esos días amor, olvida que fui a la prisión, quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor ¡Fuera! ¡Sip, sip, sip! ¡Gózalo mi vida de estilo mar azul! Hoy me dices que ya no vendrás, que en mi carta tú me mandarás No puedo soportarlo más Sé que afuera tú me vas a amar, y posemos de felicidad, junto al hijo que Dios mandará Olvida esos días de amor, olvida que fui a la prisión Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor Olvida esos días de amor, olvida que fui a la prisión Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor Olvida esos días de amor, olvida que fui a la prisión Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor Olvida esos días de amor, olvida que fui a la prisión Quisiera conseguir tu amor, quisiera no me guardes rencor 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 Gracias.